¡Hola, hola mi gente bonita! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo las primeras entradas al Glitter Swap de Sirenas por mi cumpleaños. ¡Sí! Bueno, el primero va a ser de Johanna García. Vamos a ver qué te mandó Johanna García. ¿Qué nos mandó Johanna García? A ver. ¡Wow! ¡Un corta tip! ¡Es para mí! ¡Ay! ¡Saca, saca! ¡Eso es para mí! A ver. Ahí puedes poner. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira! ¡Ay, tiene mucho... ¡Sí, tiene! ¡Está bonito! ¡Síguele! ¡Sigue sacando! ¡Está bonita! ¡Mira, tiene muchos sobres! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se anda agregando la luz! ¡Emocionadas! ¡Siguele ahí! ¿Van cuatro? ¿Cuántos van? Creo que cinco. 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 ¡Wow! ¡Mira, sí! ¡Ya te estoy llamando! ¡Ay, este para mí! ¡Seis, siete! ¡Y ya conmigo, ocho! ¡Uy, qué bello! ¡Está bien bello! ¡Acá esto! ¡Sigue lo demás! ¡Ahí que te vean todo! ¡Sigue ahí! ¡Ya tengo el pieza! ¡Y este es! ¡Wow! ¡Regalito para Lola! ¡Yo pensé que era por allá! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡A mí, a mí! ¡Ándale! ¡Ándale! La cara que puse La cara La cara que puse Dice, regalito Para Luna, wow Es que, y dije, regalito Para mi mamá, esos son para tus Slimes, mira Y unos para mí Ay, sí, ahora sí, esos sí compartimos Ay, mira Ay, mira más Porque yo tengo muchos La cara No, chicas Voy a grabarle la cara a Luna Para que vean Son como primos Mira, qué bonitos Se ven como de goma Wow, qué padre Sí, mira Ahí, ahí Que te vean Una racha Este es para mí Ya no hay nada Saca, saca, ya, uy, ya Esto fue lo de Joana García Esto fue lo de Joana García Espérame, ahora vamos a abrir el swap Mira, se cayó uno Aquí Ok, esto es de mi amigocha Joana García, este es el regalito De Luna Y este es mío Y este es mío Y vamos a ver el swap El swap El swap Guau, no inventes Ahora me toca a mí Emocionarme Miren Colita de sirena negra Gracias amigos Mira, que bonitos Y hay muchas moradas Sí, la morada te la voy a dar Miren este mix Igualito A la imagen que le tocó Les voy a estar poniendo En la pantalla la imagen Que le tocó A mi amigocha Joana Aquí en la Por aquí les voy a estar poniendo En la pantalla Y Guau Mírenlos Foy Porque yo pedí Foy Guau Mandó cintilla también Extra Guau Guau Miren Ahora sí voy a hacer Con muchas Muy Muy Pero muy bien Gracias Amigocha Gracias Bueno, la voy a poner por aquí Gracias Gracias Este es el para Luna Y este es para mí Ahora Vamos a abrir El de Liz Love Hasta para adelante La primera Dejame poner acá Guau Miren la presentación De Liz Guau Qué bonita Guau Miren Por atrás Y por delante Miren Qué padre Guau Miren la mix Tienen mucha creación Toda Sí Mucha creatividad Esa Guau Mira qué bonito Saca Uy También qué bonito Guau Uy se pegó Venían pegados Guau Mira qué bonitos Hay diferentes Ajá Y este es Para su swapback ¿Cuántos van? Cuatro Cuatro Ahí pone Que te vean Sácalo aquí enfrente Mamá Aquí No lo saques Atrás Aquí Alza la bolsa También Ese es para ti Happy birthday Agárralos pues Hija ¿La puede? Sí Pero ahí Enfrente Ahí Mami Tengo nuevo Ay Ay Qué padre Gracias 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 Liz Love Nails Gracias Mira Tu tarjeta De Google Play Ay Se cayó Se cayó Levántalo Gracias Mira qué padre Ay No A ver ¿Qué más? Ya Creo que más Sí Porque son más de estas De estas Acá no las está sacando acá Lola Para Lola También Ese es para Lola A ver La curula Ay Liz Liz Gracias 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 Liz No te hubieras molestado Gracias Gracias Ahí Apolo Este Ya Este es todo Wow Miren Wow Hay aquí Bueno Estas son las Entreditas De Liz Miren Aquí están Bien bonitas También Este es Su mix Aquí en la pantallita También le dejaré La sirena Que le tocó A Liz Miren Qué bonita Aquí la mix El foo La decoración Y atrás Mandó de regalito Colita de sirena Mate Y esta es de colores Espero que a la chica Que le toque Les guste Muchas Muchas gracias Liz Muchas gracias Amigo Chayohana Gracias Estuvieron Muy Muy bonitos Sus regalos Sus presentes Hacia Luna Gracias 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 Se los agradezco Mi hija y yo Estamos súper felices ¿Verdad? Ya lo voy a poder Disfrutar Bueno Si les gustó Regalenme un like 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 Y nos vemos En el próximo videito Si no están Suscritas Suscríbanse Bye 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 Gracias.